Música Fue el tentador lugar de la pandemia, de cuatro saltos de agua, que amenan gran cantidad de flores y fauna. Es uno de los tesoros escondidos de la comunidad de Canto en la parroquia Tala, ubicado a suroeste de la ciudad de Tena, la cascada de Tim Flavio. Música Soy el propietario de este hermoso rincón ecológico que se llama Pimpilano. Aquí existe una ruta de cascadas, una ruta que contiene cuatro kilómetros y medio, una hora de cascadas, son cuatro cascadas incluidas y una hora un poco más de cerca. Aquí encontramos variedades de especies como animales y flora también, pues vemos de esto que hay hospedaje, hay la ruta, hay un viken para bañar, le damos a conocer a todo el mundo, para turistas nacionales y extranjeros. Música Música Música